Es gracioso porque he dicho me voy a afeitar, me voy a preparar, voy a estar guapa en un vídeo y mirad que pedazo de grano me ha salido ¿Cómo lo llamamos? Dejádmelo en los comentarios Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, ya veis, hoy vengo acompañado de aquí del señor grano y con un café negro que te cojo que os voy a comentar una noticia así rapidita, porque ha surgido el tema, o sea, hay veces que digo esta noticia la tengo que comentar como la rubita del cabaña me tengo que maquillar bien me podía dar un poquito de maquillar aquí en el grano lo que pasa es que no tengo, no gasto de eso he visto la noticia y he dicho, la tengo que comentar pero antes le voy a dar un sorbito al café negro pues nada gente que estaba navegando por internet cuando de repente salió en todos los medios, no sé cuál titular poner porque es que esto a chorro borro, nunca mejor dicho el mal olor y el exceso de acidez obligan al cierre de la piscina de agua verde en río, en los Juegos Olímpicos he visto un tuit antes por ahí que decía ¿cómo lo llamamos? ¿Juegos Olímpicos o Olimpiadas? esto es como lo de Microsoft igual, ¿cómo es Windows o Microsoft Windows? formalmente es Microsoft Windows o Microsoft Office y luego, para cortar, pues se dice Windows u Office y ya está los quebradores de cabeza que vamos que estaba pensando en lo de las piscinas cuando se pone el agua verde y tal que en mi pueblo pasa, suele pasar bastante en gente, casas particulares ¿no? porque a lo mejor no las cuidan bien porque son un poquito guarrinos, ¿sabes? la gente, tienen piscina pero no la saben cuidar ¿y qué pasa? que el agua se le pone verde se le cambia de color y aquí en mi pueblo se dice y en muchos sitios también no solamente, esto no es una cosa exclusiva de aquí of my village que el agua sea luna como que la luna ha ejercido una influencia sobre el agua y le ha cambiado el color entonces lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido que la culpa la ha tenido la luna en los Juegos Olímpicos ha venido la luna, la ha cambiado el color y están ahora los deportistas que dicen pues nos pican los ojos ay pues no nos fiemos mucho de tal y que ahora por lo visto huele mal la piscina pero más allá de la luna esto tiene una explicación científica que la está buscando, ¿eh? mira, mira, aquí la tengo abierta he estado informándome yo, estoy estupendamente esto lo puede provocar algas las algas vendrán incorporadas con el agua dice agua turbia o lechosa o metales en el agua el agua tiene ciertos metales le cambian el color y como tengan aguas y metales eso ya, bueno, ya tira la piscina o sea, deshazla tápala porque eso ahí ya no puedes echar más agua y estos serían los dos principales motivos en principio, tú fíjate lo que hace una simple búsqueda en internet que te informa fácilmente se lo voy a decir a la gente de mi pueblo que tiene piscina con el agua luna que lo busque por internet lo malo sería que me lo pregunten a mí directamente porque claro, como soy informático voy a poner un informático en tu vida y en tu piscina por lo visto lo de río ha sido que los tanques donde tenían el agua que le han faltado unos productos químicos no lo han tratado bien le ha bajado el pH y se ha vuelto el agua ácida si se baja el pH era agua ácida yo no me acuerdo de estas cosas a ver, pH ah, mira, aquí tiene un gráfico muy bonito ¡Uh! el té tiene un pH de 5,5 el té es ácido ¡y el café de 5! ¡Oh! pero, pues bueno el café el café está hecho con agua entonces si tiene 7 el agua y 5 el café 7 y 5 12, ¿no? 8 8, 9, 10, 11 12, 0, 8 12 entre 2, 6 entonces tiene un pH 6 y se contrarresta he hecho yo la cuenta la vieja estoy viendo aquí que la saliva tiene de 6,5 a 7,4 echas aquí unos escupitajos como un cabaleón y le equilibras el pH yo por dejarlo solamente con el pH 7, ¿sabes? la bebida de cola 2,5 ¡Oh! esto lo tenéis todo en la Wikipedia os voy a dejar el enlace para que veáis la tabla y así veis esto está curioso, ¿eh? fíjate mira, te lo ponen aquí muy bien explicado que le habrán echado al agua de las piscinas de río para bajarle el pH pues mira la saliva lo equilibra que se pongan todos los nadadores ahí a escupir y así le cría espumilla se cumpliría de paso eso de te estás comiendo las babas de otro literal, vamos ya está, gente esto es lo que os tenía que contar hoy ha sido una noticia fugaz como una estrella fugaz lo de las perseidas que ha sido hace poco bueno, de hecho esta noche creo que también porque esto lo estoy grabando el día 12 también hay perseidas pero no penséis que vais a mirar para el cielo y van a salir unas pocas y saldrá una y a lo mejor para donde no estás mirando uy, que ha salido para el otro lado te pones a mirar y justo sale para el otro lado donde no estás mirando y así te tiras toda la noche y no ves ninguna ¿por qué creéis que no he salido yo a ver las perseidas? porque sé que me va a pasar esto si yo tengo un don para ese tipo de cosas ya me despido de tema, gente yo me voy a despedir ha nacido un granito por encima de tu barba yo creo que esta ha sido la luna también pues nada, gente lo dicho dejadme en los comentarios el nombre para el granito y que os ha parecido el granito pues como lo del minecraft cuando vas a picar que cosa bueno, granito también es de la vida real que me voy del tema y que os parece la movida del agua esta que es a luna ¿la habéis escuchado alguna vez? lo del agua luna pues me lo dejáis en los comentarios yo me voy a terminar mi café con pH que es ácido que me depure por dentro yo que sé y hasta el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!